Buenos días, hay que madrugar. Mira, esto es lo que vamos a preparar de tajas. Gambita rebozada, alajillo, tortilla española, huevos con bacalao, pulpo, mejillones, coqueta de espinaca, escalivada, chipiones en su tinta, bazpacho, ensaladilla, ajo blanco, salmonejo cordobés y estamos preparando más cosas, todavía nos falta. Bueno, buenos días y a madrugar. Besos.